Hoy, mañana y siempre Esta noche te amaré por tu culpa ingrata Porque siempre me has engañado, me has hecho sufrir Esta noche te olvidaré tomando cervecita Ya no quiero tu amor, me has engañado Cervecita tomaré por tus mentiras Cervecita tomaré para olvidarte Cervecita tomaré por tus mentiras Cervecita tomaré para olvidarte Con cariño para el Club de Paz Cervecitas y sus cariñositos En Cuchabaca, Bolivia ¡Santana! ¡Santana! Desde Cana, Perú, con estudios de ti ¡Sabor! ¡Sabor! Esta noche te amaré por tu culpa ingrata Porque siempre me has engañado, me has hecho sufrir Esta noche te olvidaré tomando cervecita Yo no quiero tu amor, me has engañado Cervecita tomaré por tus mentiras Cervecita tomaré para olvidarte Cervecita tomaré por tus mentiras Cervecita tomaré para olvidarte Cervecita tomaré por tus mentiras Cervecita tomaré por tus mentiras Cervecita tomaré por tus mentiras Cervecita tomaré para olvidarte Cervecita tomaré para olvidarte Cervecita tomaré por tus mentiras 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 CC por Antarctica Films Argentina